Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio y hoy te voy a mostrar y explicar la reparación de estos auriculares supraorales, supraorales porque los auriculares se colocan encima de la oreja, pero no envuelven esta. ¿Y en qué consiste la reparación sin más dilación? Pues nada, estos auriculares han recibido una serie de tirones que han ocasionado que simplemente el cable se parta, ¿vale? Además es una reparación muy sencilla porque el cable se ha partido directamente dentro del auricular, de manera que lo único que habrá que hacer es abrir el auricular, acceder a los puntos de soldadura y resoldar el cable. Entonces, ¿cuál es la parte afectada? Pues es la parte del audio de salida, es decir, los procesos auriculares. Al micrófono no le ha pasado nada, entonces habría que arreglar ese audio de salida y simplemente eso. A continuación vamos a comenzar con la intervención. Como vemos, son unos auriculares muy sencillos, son de mi madre, ¿vale? Por eso los reparo. Si no, no aconsejaría reparar unos auriculares así porque valen muy poco dinero y una reparación pues está mucho más cara. Entonces, en primer lugar vemos que son unos auriculares muy sencillos, en este caso vamos a proceder a ello. Simplemente hay que hacer un poquito de palanca, ¿vale? Y ya todo sale. como podéis ver. Tiene aquí unas pestañas, entonces sale muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es inspeccionar el interior, ¿vale? del auricular. Tenemos aquí la bocina, entonces aquí tenemos punto de soldadura, vemos que ha habido efectivamente un tirón, no podría ser de otra manera. Y... ¿qué ocurre en este punto? Bueno, pues ya tengo... vemos que hay varios pelos, tendré que limpiar un poquito la zona. Bueno, entonces en primer lugar vamos a proceder a retirar estos piramentos, ¿de acuerdo? Para que no nos estorben. Da igual si no os quitéis a calentar el soldador, porque vamos a agregar varios puntos, bueno, un poco más estaño a los puntos estos de soldadura, para que agarre bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conectar el soldador. Bueno, entonces veía que ya lo tenía conectado. Vamos a conectar el soldador. Y a mí, cuando caliento el soldador, aquí simplemente con 250 grados bastaría, ¿de acuerdo? Pero yo lo que hago cuando caliento el soldador es que lo pongo a más temperatura, lo pongo a 300, ¿de acuerdo? Así se me calienta más rápido. Lo podéis poner incluso a más temperatura, ahora mismo está en 300, ¿vale? Y luego si eso lo bajo, ¿de acuerdo? Aunque normalmente no suelo bajarlo, no suelo bajarlo porque directamente suelto con los 300 y me suelda muy rápido y termino aceleradamente. Entonces lo que vamos a hacer es cortar estos filamentos, quemar aquí con un soldador, ¿vale? Porque si yo meto aquí la tijera, pues a lo mejor me llevo filamentos, ¿de acuerdo? Es muy fácil que me lleve filamentos aquí porque esto es muy, muy delgado. Entonces lo que voy a hacer es quemar un poco con un mechero y con una toallita húmeda, un papel o lo que sea, yo voy a utilizar una toallita húmeda, arrastrar todo el plástico formado, ¿de acuerdo? Y así dejaré libres los hilos, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a coger y vamos a arrastrar, ¿de acuerdo? Vamos a arrastrar una toallita, perdón, no se ha visto, ¿de acuerdo? La arrastramos y pues tenemos los filamentos fuera. Quizás le tengo que dar otra vez. No, no le tengo que dar otra vez. Vale, ahora tenemos los filamentos bastante largos, ¿de acuerdo? Lo soldaré tal cual. Lo que voy a hacer es soldar estos filamentos hasta cierta altura, ¿vale? Dentro del altavoz en sí. Y lo que sobre lo cortaré, ¿de acuerdo? Yo intentaré dejar lo más próximo posible el final o el principio, dependiendo de cómo lo miremos, el principio del filamento lo más cerca posible de la soldadura en sí, porque después lo que haré será utilizar una cola para fijar el cable, ¿de acuerdo? A partir de donde empieza el aislante, para fijar el cable y que al momento de tirar sea imposible tirar de la soldadura, sino que esté tirando del cable, ¿de acuerdo? De modo que sea más difícil partirlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es proceder primero a poner un poquito de estaño nuevo aquí, ¿vale? Sin retirar el viejo. Podemos retirar el viejo, ¿de acuerdo? Podríamos retirarlo. En este caso no lo voy a tirar, simplemente voy a poner un poco más de estaño y ya está. Y una vez coloque el estaño, será cuando suelde los filamentos. Caliento un poco primeramente, ¿vale? Caliento un poco y ahora es cuando pongo yo mi estaño nuevo. ¿Vale? Voy a limpiar con esponja, antes de continuar con el siguiente. ¿De acuerdo? Voy a limpiar con esponja. Vamos a limpiar un poquito con la esponja, con la punta. Porque si no, la soldadura quedará sucia. Y ahora el estaño que había puesto, lo ideal 100%, el estaño que había puesto últimamente, lo ideal 100% es quitarlo, ¿vale? Y poner nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, no es una necesidad. Entonces, yo simplemente lo que he hecho es colocar estaño nuevo encima, para que haya más estaño, ¿vale? Y a la par de lo que he explicado antes, que voy a asegurar el cable para que sea más difícil que se partan las soldaduras, Esto hará el que haya más estaño, un poquito más, tampoco os paséis. Hará también más difícil que la soldadura se parta, ¿vale? En caso de que fallara la fija tiene el cable que voy a hacer, será más difícil también que la soldadura del cable se parta, el filamento soldado. Y más cuando está soldado con un poco más estaño, y está soldado al principio del filamento. Si lo miras es del aislamiento. Vale. Y ahora, pues nos queda soldar, nos queda agregar estaño al segundo punto, ¿de acuerdo? Preguntamos un poquito, nada, 3 o 4 segundos, y ponemos nuestro estaño. Vale. Ya queda un poco mejor, habrá dado un pelín sucia. De acuerdo. Y ahora ya sería el turno de los filamentos en sí. Yo sé cómo van, porque antes cuando retiré los pelos, cuando retiré los filamentos, aquí va el rojo y aquí va el naranja, ¿de acuerdo? Pues voy a respetar esta posición. Vale. Yo lo que voy a hacer es soldarlos así, como estáis viendo. ¿Veis? Eso es la comercería. Yo no voy a soldar el final del filamento, sino que voy a intentar soldar el principio del filamento para que la menor parte posible quede fuera de la soldadura. Y luego fijaré el tabla, ¿vale? Y luego fijaré el tablo, ¿vale? Con algo de cola. Lo que no sé cómo hacerlo para que se vea. Pero bueno, no tengo muchos medios para grabar. Ya estaría. También puede servir de ayuda fijar primero el cable y luego soldar, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo ya lo he empezado así y lo terminaré de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a soldar el siguiente. Me voy a ayudar de un spudger, pero esta vez de metal, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es simplemente llevar el filamento hacia abajo con un spudger metálico. Y soldarlo de esta manera. De acuerdo. Y ahí soldamos. Un momentito. Vale. Ahora os voy a mostrar cómo ha quedado. Vamos a apagar el soldador. Y así es cómo ha quedado de momento. De acuerdo. A ver si se enfoca bien. De acuerdo. Los filamentos están ahí soldados. Ha sobrado por aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en primer lugar, cortar lo sobrante. ¿Vale? Porque no queremos que nada sobre en este contexto. En otros contextos, mejor que sobre que no te falte. No sé si es en mi tierra. No sé si es en mi tierra. Pero aquí no. Nos cortamos esto. Vale. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer, finalmente, es fijar el cable aquí a la entrada. Simple y llanamente. Lo vamos a fijar. Ya. Ya. Ya habríamos terminado. De acuerdo. Uff. Es que. Ahora estoy de grabar aquí. Vale. Entonces, yo. Para que vean, simplemente. Lo que voy a hacer es sujetar con el screwdriver aquí. Vale. Sujetar ahí con el screwdriver. Voy a echar un poco de cola un poco más arriba. Por esta parte. Y, ya con eso terminamos. Dejamos secar y luego ya montamos. Vale. Vamos a dejar secar. Tengo que mantenerlo un poco sujeto, porque si no se va a levantar el cable y no que no se levante. Bueno, ya ha transcurrido un rato y como puede observarse, el cable ya está completamente fijo, están los filamentos bien soldados, lo he fijado por la parte del islante, no lo fijéis por los filamentos, porque esta vez disminuiréis la conductividad según el material con el que lo fijáis. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora lo único que quedaría es fijar el altavoz, bueno, volver a colocar el altavoz aquí, respetando las pestañas y teniendo mucho cuidado de no partir el cable. De acuerdo, lo probamos así, y ahora ya simplemente queda hacer presión, de acuerdo, y ya estaría cerrado. Y ahora lo que queda es probarlo. En primer lugar, vamos a ver, vamos a ver que Windows detecte bien el audio de salida, y comprobaremos que se detecte en ambos altavoces. Ya que uno de ellos, evidentemente, no funcionaba. Dentro del panel de control de Windows nos vamos a sonido. Dentro de sonido seleccionamos nuestros auriculares, le damos a configurar, y aquí escogemos la tecnología que utilizan nuestros auriculares. En este caso son unos auriculares normales y corrientes, no utilizan sonido envolvente, de manera que vamos a seleccionar estéreo, y le vamos a pulsar en probar. De acuerdo, le vamos a pulsar en probar, como podemos comprobar, lo hemos saltado en responden. Si lo vemos aquí, lo hemos saltado en responden. Mi nombre es Jorge Antonio Rivez, y estoy titulado en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntármela en la sección de comentarios, o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo. Un saludo.